La noche son de Carolina. Bien activo Carolina en esa línea de pase, logran leer la jugada y robarse el balón. Jader Fernández contesta inmediatamente con un ganas con tres puntos. Mason buscando a Holly Jefferson, a media distancia, muy fácil. Holly Jefferson. Pase con el aso bonito, el ganas. La defensa como que se echa para atrás y de momento tira. Es bien difícil defender a Tremont Water. Holly Jefferson llevó a Yomar. Recibe la fácil de defender de zurdo. Tiene buenos movimientos. Es increíble, ¿verdad? Llegó el punto número de Mastenover. Ayala con Holly Jefferson. Muy fácil. Easy, el ganas. Llevando en San Salvador, el salvador. Holly Jefferson va llevando a Franklin. Sigue Holly. Suelta, incomodísimo. Recibe la... O sea, en las ayudas siempre ha sido bueno. Siempre ha sido. Son cinco juegos que va a tener que estar al mando de los atléticos. Pase con George. Robo de balón de Holly Jefferson. Pase con Bainson. Muy fácil. Y el ganas. Trumacao. Y ha sido su aportación en la temporada. No ha sido tanto en el área ofensiva, pero defensivamente es sólido. Y Jefferson poniéndose. Y Jefferson poniéndose. Jefferson. Mason. No pasa nada. Mantiene la posesión San Germán. Molly. Pase con Holly Jefferson. Quita el medio. El medio, Chabac. Jader. Se complica. Mantiene la posesión. Holly Jefferson va a atacar. ¡Quítate del medio, Chabac! Mason. Cortina de Jefferson. Holly, otro más. Recibe la falta personal. Va al suelo. Llegó el punto de Carolina y no lo permite. En la temporada. Es que el equipo de San Germán se acerca. Llega un canasto de parto del equipo de Carolina. Gordon. ¡Quítate del medio, Chabac! Tomar el comando. Mason. Holly Jefferson ante Mike Scott. Mason. A larga distancia. Punta fuerte. Volvemos. Reaccionan bien después de los timados. Cuando Gonzalo hace un gran trabajo en los timados con su grupo. Lo recoge muy bien. Pero volvemos nuevamente. 27 y 4. 20. Tomar el comando del equipo de San Germán. Holly. Alta Scott. Lo quiere poner a bailar. Siempre Holly. Siempre Holly. Siempre. Nate Mason. Cortina de Gordon. Holly. De bien lejos. Apunta. Fuego. Con Holly Jefferson. Holly Jefferson tiene problemas para notarle. Holly ante Scott. Recibe. Dentro Holly Jefferson. Jader Jefferson. Jader Jefferson. Jader Jefferson. And Scott. La va a hacer Jefferson. And Scott lo va llevando. Recibe la fe. No lo puede sacrificar. Defendiendo al mejor jugador del otro. Mason. A larga distancia. Tampoco. Mantiene la posesión. Josué Erazo. Holly Jefferson va a atacar. Holly ataca. Castiga. Inhumano. Jader Fernández. Dejó atrás a Johnson. Suelta en flotadora. Se quedó cortito. Rebota de Holly Jefferson en todo terreno. Manny. A larga distancia. Punta. Fuego. El triplo. Vamos a buscar a Holly Jefferson. Ya lo consiguen. Comer. Ese ha jugado todo el partido y que lo meten también. Llegó el. Llegó el noven. Antes Tremont. Holly Jefferson. Antes George Condi. Holly. Manny. A larga distancia. Punta. Fuego. Golpe.